Este bonito pueblo, que me llamo el ajero, hay el ajero, vitamina con sorpreso, para que cantara a los amigos y me entiendan el contexto, de cantar en toda la gente, de música del diablo adentro. ¿Dónde está la vitamina? Hay vitamina, los saludo con respeto. Gracias por la invitación que me dio yo con Buñero, y aquí me encuentro cantando este joropo. Un saludo a todos, a toda la gente de San Joaquín, que estamos en escuchando, de la música de Anderá, y aquí me encuentro cantando, saludando a los presentes que esta noche han disfrutado. Saludando a los cantantes, a los cantantes que me están acompañando. Un saludo a la valeste, usted que me está grabando, cantante y animador, rey que hago y del venezolano. Saludando a los cantantes, ando viviendo, donde yo lo estoy mirando, con la norteña mi hermano, que tú ya estás figurando, que mi Dios me lo bendiga y que siga, pues, volando. A los muchachos también, a Jaiberte con cariño, y al hermano que está al lado, a todos y todos presentes, el gozador con todo agarrado. Ay, de vos, que tan bonita tiene por cierto el paisano. Para todos con cariño, ay, con cariño hace oro por el llano, aquí vive yo a cansar, aquí yo ando saludando, a todos y todos presentes, los que están organizando. Ay, qué jodía tan bonita, a los de la chamarita, que se viene sobre el llano, que se viene en Venezuela, en Colombia, mis paisanos, que en el palo de San Roquito te estamos cerrando. A todos con cariño, ay, con cariño, aquí yo ando del llano, cantando música que allá, como me lo han enseñado, es que la música que hoy en la sangre la llevaba. A Jaiberte con cariño, y a todos esos combos que estaban organizando. Ay, yo tengo al presidente, a verlo, que ya está sudando, trabajando todo el día para que ustedes vengan disfrutando. Ay, yo voy a seguir cantando, anda cantando el teléfono improvisado, aquí recuerdo al rector, usted que me ha comentado, saludos a los profesores de San Joaquín que han llegado. A todos con cariño, a damas y caballeros, a los niños tan sentados, y la niña, las niñitas, mira, la niña en este lado, porque ese teléfono azul que me tiene grabado. Ay, yo voy a seguir cantando, anda cantando, chabullas, que el niñito está acostado, y el camarita ruqueando, por aquí, por estos lados, y no se puede ver esta fiesta, que vuelve y la ha organizado. Igual yo sigo cantando, a todos los cariños, por aquí, por este lado, saludando a los presentes, que esta noche es que han llegado, a tan boquitos cariños, conciertos que han disfrutado. ¡Aljano, mirado! ¡Aljano, mirado! ¡Aljano, mirado! ¡Aljano, mirado! ¡Aljano, mirado! ¡Aljano, mirado! Yo voy a seguir cantando, yo voy a seguir cantando, Yo estoy entornado, me tomo una cervecita, todavía no estoy raqueado, porque tengo un compromiso que por cierto ya ha llegado. Saludo a aquellos mis hijos, con la chupeta en la mano, que no se le haya casado. Un saludo a camarita, por fin, por este lado, que mi Dios fue los bendecidos, me los tenga cuidado. A la gente que está aquí, con el pozo de melomo, los saludos más puñados. Un saludo a camarita, y el paciente que está abajo, quiero ir disfrutando, pero lo veo muy callado. A la gente que está con cariño, que mi Dios se lo le diga, yo no estoy acampurado. Me vine a casa un rojo, al lado que yo he llegado, hasta las cuatro de la mañana, porque yo estoy contratado. Un saludo a camarita, por aquí, por este lado, por la camisa de rayado, usted que me está filmando, usted que ya me ha grabado. Y el paciente, por supuesto, que lo miro un poco cansado. Un saludo a camarita, y usted también, que lo miro un poco cansado. Porque la música que hoy está jodida, le ha gustado. Porque yo vengo de rayado, y yo vengo aquí respiado. Un saludo a vos paisanos, al paciente que está allá, a la gente que está puestado. Los que están jugando callos, los que suyo ya ha jugado. Felicitamos a los ganadores, que por cierto, se hayan llevado. El ganador de los precios. Anda desde luego, el proceso se lo ha entregado. Aquí tenemos los premios, que son más de ganas tenado. Allá está, por cierto, el piso los tiene, pues ya guardado. Voy a seguirlo cantando, voy a seguirlo cantando. Un saludo por aquí, a la señora bonita. Que la miro muy feliz. Aunque la niña está triste, está llorando, pues aquí. No se preocupe pariente, no se preocupe pariente, porque yo también lo viví. Tengo 14 muchachos, por eso me viven aquí. Acharle bola pariente, para poder sobrevivir. Voy a seguirlo cantando, voy a seguirlo cantando. Mire que estoy inspirado, la miñito que está aquí. Por cierto, si me ha gustado, lo que está no está cancha, que viene disparado. Sigue grabando pariente, y la gente que está aquí, en mi mente no ha cuidado. A todito, con cariño, el pariente está secundado. Con el rontero vaciado, por cierto, que me diga. De esta manera, mi gente, anda mi gente, me siento arrecocijado. Hay pueblo de San Joaquín, yo todavía no estoy amurado. Y me quedo en este pueblo, porque siempre me ha gustado. A todos, con cariño, ganando la invitación. Usted la misma ha realizado. Si quiero pedir un charroado, por aquí, por estos lados. Venga, vamos, a la madre que se puche a estar callado. A todos, con cariño, ganando la invitación.